Hola chicos, ¿qué tal? Soy el profesor Pedro López y el día de hoy vamos a hacer una clase que corresponde al curso de la universidad, ¿sí? Que va dirigida para los chicos del PREO, ¿sí? Vamos a ver el tema de números fraccionales, ¿sí? Primero va a ser la parte introductora, la definición, este tipo de fracción, que el alumno ya más o menos se recuerda un poquito, ¿sí? Vamos a definir que es una fracción, acá dice, ¿no? Una fracción es una expresión de la forma A sobre B, tal que A es diferente de B, y además el A no puede ser múltiplo de B, o sea que no puede ser 4 entre 2, pues, no puede ser el número 20, ¿sí? Esa es la idea, que no salga la división número 20, ¿sí? Por ejemplo, puede ser 3 quintos, 1 cuarto, 3 cuartos, 2 séptimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Vamos a ver los elementos que involucran a las fracciones. El primer término se llama el numerador, muy bien, el numerador, el segundo término se llama el denominador, denominador, ya está, ¿sí? Numerador, denominador, ¿sí? Vamos a ver los tipos de fracciones, ahora sí, bueno, luego tiene que saber esto, jovencito, ¿sabes? Bueno, es una fracción propia, va a ser propia cuando la fracción sea menor que la validad, o también yo puedo decir que este A es menor que B, o sea, que el numerador sea menor que el denominador, que el numerador sea menor que el denominador, o también puedo decir que el denominador es mayor que el numerador. Impropiado es lo contrario, cuando el numerador sea mayor que el denominador, ¿sí? Cuando una fracción es reducible, cuando se puede simplificar, o sea, cuando no son peces, ¿sí? Va a ser reducible cuando no son peces, ¿sí? Ponemos aquí entonces, cuando se puede simplificar, cuando se puede simplificar, ¿listo? Entonces, muchachos, tú mismo eres, tú mismo eres, diga, si se puede simplificar, me puedo poner aquí un ejemplo, ¿no? ¿Qué ejemplo puede ser? Cuatro octavos, quince treinteavos, ciento dos quinceavos, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, fracción irreductible cuando sea peces, o sea, que cuando no se pueda simplificar, cuando no se pueda simplificar, ¿sí? Cuando no se pueda simplificar. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo poner aquí tranquilamente, un tercio, siete sextos, once novenos, etcétera, etcétera, ¿sí? Fracciones homogéneas cuando tengan el mismo denominador. Cuando tengan el mismo denominador. El alumno tiene que recordar esas definiciones, chicos, ¿ah? No te puedes olvidar, chicos, o sea, tú ya estás suficientemente grande para poder recordar. Si se van a recordar, muchachos, se van a recordar, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener uno, ¿no? Ejemplo, un sexto, siete sextos, once sextos, ciento siete sextos, ¿no? Todas las fracciones tienen el mismo denominador, ¿sí? Heterogéneas cuando tengan diferente denominador, cuando tengan diferente denominador, diferente denominador. Heterogéneas cuando tengan diferente denominador, diferente denominador, diferente denominador, etcétera, 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 ¿sí? Bueno, también hay que recordar un grupo de fracción mixta. Por ejemplo, trece cuartos se puede convertir a fracción mixta. ¿Cómo, profesor? Simplemente divides. Tres entre cuatro. ¿Cuánto es tres entre cuatro? Tres, ¿verdad? Tres por cuatro es doce y me sobra uno. Tres, 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 va a ser el número entero o el número grande, pones tres, este uno va a ser el numerador y el cuatro el denominador. Serían tres enteros, un cuarto, ¿está bien? Y si quieres hacer lo contrario de fracción mixta, fracción impropia, simplemente hago una multiplicación y una suma. Dos por cinco es diez, más tres sería trece. Trece quintos. Y eso sería una vez más. ¿Verdad, chicos? Oigan, chicos, esta es la parte teórica que el alumno tiene que recordar un poquito, ¿sí? Que el alumno tiene que saber un poquito. Vamos a hacer cuatro problemitas súper interesantes, ¿verdad, muchachos? Que son problemas bien característicos, bien sencillos, ¿ya? A ver, calculamos la diferencia entre los términos de una fracción equivalente a siete quintos. Sabiendo que la suma de muchos términos es ciento ocho. ¿Verdad? Vamos a explicarla. A ver, voy a poner una fracción F, ¿sí? Que sea A sobre B. Esta fracción F, que es A sobre B, tiene que ser equivalente, va a decir, igual a siete quintos. Entonces, muchachos, yo le pongo una constante a cada número, ¿sí? Le multiplico por K aquí y por K aquí. Yo voy a decir entonces que el valor de A es siete K. El valor de B es K. La suma de ambos términos tiene que ser ciento ocho. Luego, hay que sumar A más B igual a ciento ocho. Saldría siete K más cinco K igual a ciento ocho. ¿Cuánto es la suma de siete K más cinco K? Doce K igual a ciento ocho. El doce que está multiplicando pasa a dividir. ¿Cuánto vale K? Exacto, K igual a ciento ocho. Pero que ahí terminas, ¿no? Solo has encontrado el valor de K, muchachos. El final de la suma de dichos términos. ¿Y cómo sería la fracción A sobre B? Va a ser igual a cuánto. ¿A cuánto vale siete K? Siete por nueve es sesenta y tres. Muy bien. ¿Cuánto vale B? Cinco por nueve. ¿Cuánto es cinco por nueve? Cuarenta y cinco. Sesenta y tres sobre cuarenta y cinco va a ser la fracción. ¿Te piensan la suma de dichos términos? La suma va a ser ¿cuánto? Sesenta y tres más cuarenta y cinco. ¿Cuánto es sesenta y tres más cuarenta y cinco? Ah, perdón. ¿Te piensan la diferencia? Disculpen, ¿te piensan la diferencia? Te piensan la diferencia, chicos, ¿verdad? Te piensan la diferencia. Disculpa, jovencitos. ¿La diferencia cómo sería, chicos? La resta, ¿verdad? La diferencia es la resta. ¿Sí? Sesenta y tres menos cuarenta y siete. ¿Cuánto saldría? Dieciocho, ¿puede ser? Sí, ¿no? Dieciocho. Y sería la respuesta, ¿verdad, muchachos? Bueno. Pregunta número dos. Calcular la suma de todos los valores de X, sabiendo que X sobre dieciocho, es propia e irreductible. Ya está. La fracción F es X sobre dieciocho. Chicos, esta fracción es propia e irreductible. Háganos, chicos, miran que jovencitos, por favor. Si esta fracción X es propia, ¿qué se cumple? Que el numerador tiene que ser menor que el denominador. O sea, X tiene que ser menor que dieciocho. ¿Está bien? X tiene que ser menor que dieciocho. Profe, puede ser cinco, seis, siete, claro. Puede ser un montón de valores, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es interesante? Tiene que ser irreductible. Y en este caso, si es irreductible, restringes valores. Por ejemplo, no puede ser dos. Porque dos, dos, diez, ocho, te pueden simplificar. No puede ser tres tampoco. Claro. Tienes que buscar qué valores puede tomar. X aquí va a ser igual a uno. Uno sí puede ser, por supuesto. Porque uno y dieciocho no se pueden simplificar. El dos no puede ser. Tres tampoco. Cuatro menos. Cinco, muy bien. ¿Qué más? El siete, muy bien. El ocho es una mitad con el dieciocho. No puede ser el ocho. El nueve no puede ser. El once, muy bien. ¿Qué más? El trece, muy bien. ¿Qué más? El diecisiete, ¿verdad? Nada más. Nada más. También la suma, chicos. La suma de X, ¿cuánto sería la suma de los valores de X? A ver, cinco más uno es seis, más siete, trece, más once, veinticuatro, treinta y siete, cincuenta y cuatro, ¿no? Y sería la respuesta de esa prueba. ¿Verdad, muchachos? El problema tres tiene aquí. Calcular la suma de cifras del numerador de una fracción cuyo denominador es ciento ochenta, sabiendo además que dicha fracción es mayor que un décimo o menor que un provecho. A ver, miren aquí con un sitio fácil. Tenemos la fracción, ¿sí? Cuyo denominador es ciento ochenta. Voy a poner así, X sobre ciento ochenta. ¿Sí? ¿Ya está? Esa fracción dice que tiene que ser mayor que un décimo, pero menor que un noveño. A ver, a ver. Mayor que un décimo, pero mayor que un noveño. O sea, la fracción X sobre ciento ochenta va a estar en el medio. ¿Dónde va a estar un décimo o dónde va a estar un noveño? Esta fracción es mayor que un décimo. Por aquí estaría un décimo, chicos. Un décimo. Pero menor que un noveño. Un noveño por aquí. ¿Listo? Este ciento ochenta multiplica al uno y divide entre diez. Este ciento ochenta multiplica al uno y divide entre nueve. Sería ciento ochenta sobre diez. Aquí se va a ser ciento ochenta y solamente me quedaría X. Acá sería ciento ochenta por uno entre nueve. Ya está. ¿Cuánto es ciento ochenta entre diez, chicos? Muy bien, dieciocho. ¿Cuándo es ciento ochenta entre nueve? Muy bien, veinte. ¿Qué valor toma X? ¿Qué número es mayor que el deciocho, pero menor que veinte? Muy bien, chicos. X vale diecinueve. Te viene la suma de cifras, ¿no? La suma de cifras del numerador que sentes. La suma de cifras va a ser ¿cuánto? Uno más nueve, ¿sínto, chicos? Uno más nueve. ¿Cuánto es uno más nueve? ¿Veis? ¿Veis? Nada complicado. Último problema para cerrar el número ocho de oro. A sobre once más B sobre tres igual a cero coma cincuenta y uno cincuenta y uno puntos suspensivos. A ver. Esto que está aquí, ¿cómo se llama, chicos? Se llama un decimal periódico puro, ¿sí? Periódico puro. Sí, periódico puro. ¿Está bien? Vamos a poner toda la expresión. A sobre once más B sobre tres igual a cero coma cincuenta y uno. Como es periódico puro, este cincuenta y uno se repite indefinidamente. Ponle siempre un sombrero. ¿Ya? Opera esto. Sería once por tres, treinta y tres abajo. Y multiplicó en forma de aspa. Tres por A, tres A. Once por B, once B. Acá sería, ¿cómo sería cero coma cincuenta y uno? A ver, cuando tienes un decimal periódico puro, pones el número que se repite, que es cincuenta y uno, y lo divides entre los nueves, entre nueve. Pero va a depender de la cantidad de cifras que se repita. Tantos nueves como cifras repetidas. Como se repiten dos cifras, le pones dos nueves. O sea, sobre, noventa y uno. Bueno, significa treinta y empezaba uno, treinta y empezaba tres. ¿Está bien? Tendrías tres A más once B. ¿Cuánto es cincuenta y uno entre tres? Diecisiete. Muy bien. Acá tienes que comenzar a tantear cuánto vale B y cuánto vale A. Si acá es diecisiete, este B no puede ser más de uno, pues. Porque si fuera dos, sería veintidón y se pasaría. Si fuera tres, treinta y tres es muy grande. Por lo tanto, como este B es once B, para que sea más cercano a diecisiete, tiene que ser uno. Uno por once es once. Entonces, yo digo que B vale uno. Si B es uno, acá es once, acá tiene que ser dos, pues. ¿Por qué? Tres por dos es seis. Uno por once es once. Seis más once es diecisiete. Entonces, yo digo por la final, A va a ser igual a dos y B va a ser igual a tres. ¿Te definen aquí la suma de A más B, cierto, muchachos? Ya está. A más B va a ser igual a dos. Perdón, acá es cuando me disculpa. Dos más uno, ¿cuánto sale eso? Tres. Y esa sería la respuesta, chicos, de este problema. Pueden ser que me pasen otra oportunidad. Chao, chicos.